Por ahí estamos. Abrí, abrí bien el talón. Vamos a ir adelante, Andrés. Vamos a ir adelante. El hombre izquierdo, dejalo y pasá a la derecha. El hombre izquierdo, dejalo y pasá a la derecha. El hombre izquierdo, dejalo y pasá a la derecha. El hombre izquierdo, dejalo y pasá a la derecha. El hombre izquierdo, dejalo y pasá a la derecha. ¡Chacke! Es hermosa mi billete. El hombre izquierdo, dejalo y pasá a la derecha. El hombre izquierdo, dejalo y pasá a la derecha. ¡Chacke! 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 Miráte la mano izquierda, ya no buscá el derecho con el medio. ¡Vamos! Me estoy prendiendo fuego. Gracias. 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 Vamos F, afuera... afuera con el hombro izquierdo, vamos. Hacerle fuerza a eso, hay que... hay que enroscarse para empujarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video